Cadena Nacional de Radio y Televisión Mensaje del excelentísimo señor Presidente de la República Profesor Salvador Sánchez Serén Con motivo de las festividades de Año Nuevo Querido pueblo salvadoreño Es una bendición poder llegar a sus hogares Y unirme con alegría a celebrar un año de esfuerzos y logros Por el bien de nuestra nación Agradezco de corazón a todas las salvadoreñas y salvadoreños Por demostrar que somos un pueblo trabajador Capaz de levantarse y superar las dificultades Decidido a luchar por un mejor futuro para nuestras familias y el Salvador Saludo especialmente a la niñez y juventud Que con su vitalidad, talento, alegría y deseos de triunfar Nos motivan a trabajar con más fuerzas Para seguir transformando a nuestra patria querida El 2015 ha sido un año de grandes desafíos Juntos hemos sentado bases sólidas Para el progreso del Salvador Unidos, gobierno, sociedad civil, alcaldías, partidos políticos Instituciones y organizaciones internacionales Hemos alcanzado consensos y acuerdos como nunca antes Para solucionar los problemas más sentidos del país La buena noticia es que hemos comenzado a ver el fruto De estas acciones estratégicas El 2015 fue un año de permanente crecimiento económico Cuyos frutos se multiplicarán en el año nuevo Con el apoyo de ustedes Mi gobierno avanza cumpliendo nuestra misión De trabajar en beneficio de las mayorías Este sigue siendo mi compromiso Claramente establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo Este año hemos cosechado logros En cada una de las áreas estratégicas de mi gobierno Nuestro país es ahora más fuerte Y la economía crece y se fortalece Avanzamos en seguridad para las familias Mejoramos la calidad y cobertura de nuestra educación Vivimos un renacimiento del arte y la cultura Además ampliamos y equipamos nuestro sistema de salud Contamos con mejores carreteras e infraestructura Trabajamos por una mayor convivencia y participación ciudadana Organizamos mejor nuestro desarrollo territorial Trabajamos para recuperar nuestro medio ambiente Y enfrentar el cambio climático Hoy nuestro país es más estable política e institucionalmente Con un gobierno honesto y transparente Y gozamos de un amplio reconocimiento de la comunidad internacional Queridas familias salvadoreñas Me llena de satisfacción anunciar que el próximo año Pondremos en marcha el programa de empleo y empleabilidad joven El cual creará nuevas oportunidades que la juventud nos demanda Contribuyendo al desarrollo económico y a la convivencia social Trabajaremos por una mejor calidad de la educación Fortaleciendo la capacidad y el desempeño de los maestros y maestras A través del Programa Nacional de Formación Docente Seguiremos adelante con el programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora Hasta garantizar que cada escuela cuente con un moderno centro de compra Reduciendo así la brecha digital a través del acceso y uso de las nuevas tecnologías En este nuevo año seguiremos con pasos firmes Garantizando la seguridad y tranquilidad de las comunidades Otorgando más recursos para mejorar la capacidad de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada Continuaremos aplicando con energía y firmeza las acciones del Plan El Salvador Seguro Asumiendo que la seguridad es tarea de todas y todos Asimismo ampliaremos las iniciativas para hacer crecer más nuestra economía Robusteciendo el clima de inversiones Asegurando mayores beneficios y condiciones de vida digna Y el desarrollo social integral del país Querido pueblo salvadoreño Abracemos la esperanza Recibamos este nuevo año con alegría y optimismo Haciendo realidad un país más próspero, educado y seguro Continuemos marchando por esta ruta correcta A una sociedad más inclusiva, justa y sustentable Que Dios nos bendiga Y feliz año nuevo Este fue el mensaje del excelentísimo señor Presidente de la República Profesor Salvador Sánchez Serén Con motivo de las festividades de Año Nuevo Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga